Los espacios donde se comercializan ganado podrían ser regulados en la propuesta de ley especial de regulación y fomento de tiangues en El Salvador, que fue discutida en la Comisión Agropecuaria en la que se dio luz verde para que fuera aprobada en sesión plenaria. Hemos creado una normativa que beneficiará a productores y consumidores que adquieran productos de manera adecuada y cumplan con los estándares de calidad requeridos. Actualmente esos lugares son regulados por el Código Municipal donde operan. Con esta normativa se ordenarán los procesos acorde a las leyes municipales para establecer una supervisión que especifique el tipo de animal, precio y otros detalles, así como todo lo concerniente a los permisos y traslado de ganado, un trabajo que deberá realizarse en conjunto entre las alcaldías y el Ministerio de Agricultura. El proyecto también incluye una serie de sanciones para quienes incumplan con la norma que contempla multas de uno hasta los 10 salarios mínimos del sector comercio. Adicionalmente, la autoridad competente podrá de manera accesoria suspender o hasta revocar la autorización, licencia, permiso o concesión para la realización de sus actividades comerciales, dependiendo proporcionalmente de la gravedad de la infracción cometida. Otras sanciones. Artículo 18. Este es un informe de Marcela Rivera.